Mari Mari, compu en hui. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, aún desde tierras andaluzas y aún en cuarentena. Cuando llegué a estas costas y me mostraron el mar, miré los viejos puertos. Me fue inevitable no pensar, como Mapuche, que desde estas mismas playas hace más de 500 años, zarparon barcos cargados con cruces, sotanas, espadas, armaduras y caballos, directo hacia nuestras tierras. Me fue inevitable no pensar que a estas mismas costas llegaban esos mismos barcos, repletos de oro, de reliquias sagradas, de esclavos que eran nuestras ancestras. Sin embargo, es interesante analizar la historia de este territorio. Cuando hablamos que esa misma obsesión por la riqueza y el colonialismo dejaron la puerta abierta a la burguesía en el contexto industrial, y por consecuencia al descontento de aquellos que quedaron abajo en la pirámide. Y aprendieron que la organización frente a la injusticia de sus patrones y gobernantes traería al escenario un nuevo concepto, el del anarquismo. Pronto sería el tiempo en que las y los antifascistas sintieron renacer la esperanza en una lucha que en muchos otros países se daba por rendida, frente al crecimiento de los nacionalismos del turbio siglo XX. Esas décadas que nos trajeron a personajes como Hitler, Mussolini, Stalin. Pero cuando en España Francisco Franco quiso hacerse del poder, el pueblo se levantó, y pareció que esta vez todo sería muy distinto. Un spoiler, Franco logró el poder, inspirando así a personajes asesinos y criminales como Augusto Pinochet, o a populistas como Perón. Ah, ya les tocaron a Perón, maldición. Así que ponte cómodo y cómoda porque ya partimos. Partimos. Para analizar sucesos tan complejos como este, por supuesto es necesario despojarse de la complacencia y la idealización, y comprender de manera autocrítica los hechos. España, en este momento, vive la miseria. La tasa de analfabetismo era enorme, y la desigualdad social era la realidad de cualquier español o española. Ah, pero sí que hay muchas de estas iglesias por todos lados, derrochando dinero y masturbándose con el discurso de la caridad. Es el escenario ideal para que el descontento se transforme en revolución. Este señor Barbón es el italiano Giuseppe Fanelli, un buen amigo de Don Bakunin, de quien te hablé en un video anterior. Fanelli fue enviado por Bakunin a España, para propagar la idea explosiva y revolucionaria. Llegó cargado del anarquismo que remesió la Primera Internacional, aquella organización que reunió a sindicalistas, proletarios y académicos de varios países para proponer el rumbo de la lucha obrera y todo eso. Fanelli llega a España en 1868, como parte de la Alianza por la Democracia Socialista, sin hablar ni una palabra en español. Pasó por Barcelona y Madrid. En esta última ciudad se reúne con un tal Anselmo Lorenzo, quien es considerado el abuelo del anarquismo en España. A partir de esta reunión, la idea se propaga más rápido que un chisme. Fueron apareciendo organizaciones como la Federación Regional Española en 1870, la Federación de los Trabajadores de la Región Española en 1881, el Pacto de Unión y Solidaridad Obrera y muchas más. El anarquismo comenzó a ser una palabra temida entre los terratenientes y los burgueses. Así es que acá, en Andalucía, el gobierno se inventa La Mano Negra. Una supuesta organización anarquista con características algo sectarias. Algo así como un Herbalife con pistola y mucha rabia. Esto sirvió de excusa para ir deteniendo a sospechosos rebeldes e incluso ejecutarlos. Ya comenzaba el siglo XX. Mmm, lindo, lindo siglo. Mucha explosión, mucha pistolita, mucho tanque, mucho submarinito. Pero en Barcelona se funda Estatal Solidaridad Obrera en 1907. Y el Estado Español envía a estos campesinos y obreros a luchar por la mantención del poder colonial español en Marruecos. Pero estalla una revuelta social en Cataluña. Y en esta semana se enfrentan estos obreros y campesinos versus los militares del Estado. El desenlace es fatal para los trabajadores. Los sucesos de esta semana trágica en 1909 tienen su desenlace con el fusilamiento de personajes como el pedagogo libertario Francisco Ferreri Guardia y muchos más. Muy bien niños y niñas, entonces la lección aprendida es... Pues que entonces el movimiento anarquista necesita articular una organización que tuviera presencia en todos los territorios de España. Y charán, en 1910 se funda la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Recuerda esta sigla porque con el tiempo se volverá una organización emblemática del anarquismo en el mundo. La CNT articula los sindicatos por rama industrial. Sin duda un gran paso para el desarrollo del anarcosindicalismo, potenciando bastante a los sindicatos revolucionarios. Es decir, digamos que Chayanne trabaja en una construcción. En dicho lugar hay varios oficios. Están los jornales, estucadores, carpinteros, etc. Anteriormente cada oficio creaba un sindicato. Chayanne estaría en el sindicato de carpinteros, por ejemplo, junto a 13 compañeros más. Bien, el problema es que si dividimos a los trabajadores por oficios, el sindicato pierde su fuerza negociadora. Pero llega un modelo orgánico de sindicato por rama industrial. Chayanne y los trabajadores de todos los oficios y obras conforman un solo sindicato. Y estarían dispuestos y dispuestas a usar la huelga, el boicot y la revuelta como elementos efectivos de lucha frente a las injusticias. Ahora sí, Chayanne, ya eres todo un cenetista. Ah, pero la CNT no solo se dedicaría a eso. Además desarrollaron bibliotecas, sateneos, grupos propresos, escuelas racionalistas, grupos naturistas, cooperativas de consumo y trabajo, actividades culturales. Construían una sociedad paralela en base a la autofusión, la solidaridad y el apoyo mutuo, sin depender en absoluto del Estado. Y así, en 1919, la CNT, en la famosa huelga de la canadiense, logra por medio de la acción directa la jornada laboral de 8 horas. Por primera vez en la historia obrera. Oh, pero la burguesía agrupó a pistoleros para eliminar a militantes obreros. Surgía el pistolerismo. Y solo en 1920, cerca de 300 militantes de la CNT fueron asesinados y asesinadas. Pero Chayanne, no, no hay que cruzar los brazos. Y la CNT responde organizando grupos de acción, responsables de devolver golpe por golpe la ofensiva patronal. En este contexto surge el grupo Los Solidarios, con la participación de... Buenaventura Durruti, Francisco Ascasio, Joan García Oliver, Tony Ortiz, Pepita Not, y bueno, mucha gente. El grupo Los Solidarios buscan armas para poder defenderse de la patronal. Se financian con dinero que logran recuperar de los bancos. Pero en España se pone la cosa peor. Y llega la dictadura de Primo de Rivera, en 1923. La CNT pasa la completa clandestinidad. Y sus militantes son perseguidos y perseguidas. Aunque, golpistas y socialistas no se llevaron tan mal. El PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Y la UGT, Unión General de Trabajadores. Fueron tolerados, a cambio de su colaboración con el régimen. Personajes del tipo de Francisco Largo Caballero. Malditos socialistas, vendidos al patrón. Jugando con nosotros, al gato y el ratón. Nos habéis traicionado, sin ninguna vergüenza. Nos habéis desterrado y matado también. Los solidarios, por su parte, debieron exiliarse. Y hacer una gira por muchos países. Expropiando dinero de bancos. Chile no fue la excepción. Durruti y compañía fueron los primeros en apuntar un arma en el Banco de Chile en 1925. El objetivo sería financiar la revolución. Hay tipos de robo. Y tipos de robo. Llega el año 1927. Y se funda la Federación Anarquista Ibérica. La FAI. Dale, memoriza también esa sigla porque también es muy importante. Se agrupan obreros y obreras de España y también de Portugal. Con la intención de luchar contra la neutralidad ideológica que algunos solicitaban para la CNT. Unificar y defender los principios anarquistas en los sindicatos. Pero para Primo de Rivera, todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Dentro de mí. Dentro de mí. Y su dictadura, que contó con el permiso monárquico, se vino abajo. Se proclama la Segunda República, en 1931. Y comienzan los conflictos dentro de la CNT. Entre faístas, que defienden los grupos de acción y los principios anarquistas, en la estrategia revolucionaria. Versus los traintistas, quienes abogan por formar alianzas con los sectores de la izquierda española. Entre este último grupo se encontraba Ángel Pestaña, quien fundó entonces su propio partido. El partido sindicalista. Todo todillo fuera de la CNT. Y bueno, el poder es el poder. Y aunque se vista de amarillo o de rojo, pega igual. Así que las huelgas insurreccionales, como la del Alto Lobregat, Casas Viejas, etc. Fueron brutalmente reprimidas por la alianza de centro-izquierda. Con muchos presos, exiliadas y muertos. Por supuesto que la gente, al ver que la autoridad de centro-izquierda igual mataba gente, entonces apoyan la candidatura de la derecha política. El famoso bienio negro. Entre 1933 al 34. Pero la derecha perpetra otra brutal represión contra el movimiento proletario. Contando a unos 30.000 presos y presas políticas. Bien, niñas y niños. Lección. El problema del poder va más allá de que lo tengan izquierdas o derechas. Porque el problema del poder es el poder en sí mismo. Dale, Isildur. Lánzalo, 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 lánzalo. ¡Destrójalo! ¡No! ¡Isildur! Eran tiempos de elecciones y la CNT con cerca de un millón de afiliados estaban tremenda encrucijada. Tenían 30.000 compañeros y compañeras tras las rejas. Y el Frente Popular anuncia en su programa de gobierno que si gana, libera a todos los presos y presas del bienio negro. Así que CNT resalta la libertad de acción a sus militantes por si quieren ir a votar o no. Y el Frente Popular gana la elección. ¿Te acuerdas de este hombre? Buenaventura Durruti. Quien ya estaba de regreso junto a sus amigos. Dijo. Propaguemos o no propaguemos la abstención. Hoy los obreros votarán a las izquierdas. Pero nuestro comportamiento debe ser idéntico al que adoptamos en 1933. Es decir, no podemos engañar a la clase obrera. Nuestra consigna debe ser fascismo o revolución social. Dictadura de la burguesía o comunismo libertario. La democracia está muerta en España y la han asesinado los republicanos. Con el triunfo del Frente Popular, obreros y obreras corren a las prisiones para liberar a sus seres queridos. Sin esperar la orden del gobierno ni nada. Simplemente haciendo valer la promesa. El 1 de mayo de 1936, la CNT realiza el Congreso de Zaragoza. Se realiza una autocrítica sobre las huelgas fallidas y se plantea el programa del comunismo libertario. Propuesta por el médico naturista vasco Isaac Puente Amestoy. Se avecinaba un golpe de estado. Se sentía en el aire, aunque todo era muy confuso. Europa juega un campeonato nada divertido. Un campeonato de golpes de estado. Y España no quiso ser menos. Y el 17 de julio del 36 comienza la insurrección militar en Marruecos. Que en ese tiempo estaba bajo el dominio español. Y era el talón de Aquiles de la República. La que no reacciona ante el avance fascista. Soldados, hoy España os ofrece una nueva ocasión de triunfo en la lucha contra los enemigos del hogar. De la familia. Del respeto a las libertades. Porque vosotros que sois el ejército de España. Satan Kiduna España. Vais a salvarla de toda una pandilla de malnacidos. Que si pudieran os matarían a todos vosotros. Porque os odian. Os odian. El 18 de julio, Navarra, Aragón, Castilla la Vieja y Andalucía ve sus calles repletas de militares. El gobierno republicano no sabe qué carajos hacer. Así que el proletariado toma las armas el 19 de julio. Para defenderse del ejército fascista. Para esta tarea, los comités de defensa de la CNT fueron mega pentatetra ultra importantes. Hacían trabajo de inteligencia, fabricación y recuperación de armas en cuarteles. Y lograron derrotar a los fascistas en Barcelona. El inicio de la guerra civil también fue el inicio de la revolución. Y comienzan las colectivizaciones campesinas. Por ejemplo, en Aragón, las y los campesinos deciden en asambleas sobre la producción y distribución. En algunas colectividades incluso pudieron abolir el dinero. Campesinas y obreros se encontraban en la obligación de escribir su propio destino. Pero comenzaba la guerra civil y también la revolución. Los ojos del mundo están puestos en España. Y las armas que creó el fascismo y el nazismo para usarse en la segunda guerra mundial también están en España. Sería la oportunidad de probarlas en el cuerpo de miles de compañeras y compañeros. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Por ahora dejamos este video aquí. Tampoco quiero extenderme mucho. Pero no quiero que te pierdas el segundo capítulo porque se viene. Pero muy bueno. Dale a suscribir, pincha la campana y bueno. Todas esas mierdas. Peu callal. Compuche. Esto no se abandona nunca. Venga, vamos. Venga, que te vas a sacar la baza. Arriba, Pilar. Arriba, Pilar. Venga, que te vas a sacar la baza.